La historia de los historiadores De un día para el otro, las cosas no son así Me parece que ahí los medios fallaron Ámbito alertó puntualmente de esa situación De que se estaban estudiando medidas del Ministerio de Economía Y Crónica fue el único diario allá por el 14, el 13 de diciembre Que destacó que había revueltas En realidad el gobierno de la Alianza tuvo una muy breve Uno podría decir primavera mediática Uno de los dos grandes matutinos El diario La Nación Había una relación personal entre los directores del diario Los dueños del diario El diario Clarín al principio vio con bastante agrado El advenimiento de esta nueva Alianza Para después lentamente ir despegándose del gobierno La agenda que plantearon aquellos medios más importantes Sobre todo los diarios Que son los que tienen capacidad en este país Para plantear la agenda Era la supervivencia del modelo de convertibilidad Las empresas periodísticas como empresas Tomaron la decisión de no informar al respecto Uso las palabras, recuerdo las palabras de Guareski Que creo que es sincero Al decir que no supo o no pudo Alertarle a sus lectores No es fácil predecir una revuelta social El 19 a la noche empiezan los cacerolazos Cuando no solo el Gran Buenos Aires Empieza a estallar con los saqueos Sino la clase media de Capital Federal Empieza con los cacerolazos El día 20 a la mañana se había calmado Yo me acuerdo que llegué a casa de gobierno No sé, a las 7 y media, 8 de la mañana Y estaba la plaza bastante tranquila Lo que pasa es que empezaban a venir de a poco Gente aislada a cacerolazos Había grupitos sueltos Y el presidente todavía estaba en Olivos No había llegado a casa de gobierno Y cuando empiezan a concentrarse Gente aquí en Plaza de Mayo La orden era que el presidente No podía venir a casa de gobierno Hasta que la plaza esté desalojada Trabajabas en continuado y a micrófono abierto Porque pasaba de todo y todo el tiempo Capaz que los días anteriores O el 18 o el 19 mismo Cuando comienzan los saqueos Puede haber habido un interés de algún medio O algún medio que sí es cierto Que fogoneó un poquito El tema de los cacerolazos Pero durante la crisis del 20 Y de los incidentes Ahí ya no hubo más especulaciones Porque ya la gota había rebalsado No quedaban más especulaciones Es como que hizo un curso acelerado de periodismo Ahí no había tiempo para grabar No había tiempo para cortar un audio Ni nada por el estilo Era todo en vivo, todo en crudo y todo al aire Pase lo que pase Las tapas que recuerdo Hablan siempre de crisis Pero es muy loco Si uno se pone a revisar las tapas de los diarios Porque el 10 de diciembre El 11 de diciembre El 12 de diciembre Era un país donde no había crisis Y el 20 de diciembre teníamos muertos Y había una represión salvaje Hubo una represión salvaje en Plaza de Mayo Por eso decía al principio Que los historiadores van a tener muchos problemas Porque hasta el 18 de diciembre Vivimos en un país Y el 19 y 20 estábamos en otro país Y no fue así la realidad La realidad era de un modelo Que se terminaba Y que nadie lo quería sepultar ¡Gracias por ver el video!